Una vez más, entre incontables ocasiones, he encontrado referencias escritas a los discutibles logros de la Revolución Cubana. Que si la alfabetización, que si la educación, que curan el cáncer, que tienen un tratamiento para úlceras diabéticas, etcétera, y etcéteras. Me gustaría que los científicos cubanos, tuvieran más y más logros, y que fueran cada vez más, y de mayor alcance. El caso es, aunque fueran ciertos todos estos cacareados logros, productos de decisiones de la dictadura castrista. Aún, si estos logros estuvieran basados en las ideas geniales del ya comandante en polvo. Que aquí entre cubanos, no lo es. Y que el triturado exjefe de los consejos de estados y de ministros, el exjefe del buro político, el exjefe del comité central y cuantas jefaturas listaba el guatacón mayor, Manolo Ortega, al cual ni el mismísimo Castro le arrebato ese liderazgo, se le achacan interminables decisiones equivocada como la famosa presa Paso Seco, en la que no se acumuló ni una gota de agua. Este señor tiene el récord de haber borrado el salto de la nabanilla, de la geografía cubana, de haber dañado la ganadería cubana, cuando tiraron al sol los sementales en el Camagüey. Cuando los declararon burgueses porque eran protegidos en aire acondicionado. Y sus fantasiosas cruces de F1 y F más cuanto. Que simplemente el pueblo cubano terminó mozándose de que el polvoroso, trataba de inventar nuevamente, la chiva. Lo hemos dicho en otros monólogos. Nada justifica privar al pueblo de la libertad de expresión. Nada justifica cercenar a todo un pueblo de los derechos humanos establecidos en Naciones Unidad al terminar la Segunda Guerra Mundial. Nada lo justifica. Martí lo dejó bien claro en su carta a Máximo Gómez. Los emplazo a leerlas y discutirlas públicamente en sus mesas redondas. Ya que dicen ser tan martianos. No dejan hablar a sus opositores, porque ellos tienen apabullantes razones, que no pueden refutar públicamente. Porque los opositores están del lado de lo justo. Ellos sí defienden los verdaderos derechos del pueblo. Pero quiero retomar el tema de sus cacareados logros, y les daré razones, para nivelarse definitivamente con los nazis. 10 grandes inventos en medio del terror nazi. Iré al meollo del asunto y excluiré muchos detalles. Hitler puso en marcha una serie de políticas que beneficiaron a parte de la sociedad en aquel momento y en el futuro. De hecho, muchas de ellas son implementadas en la actualidad. Esto no significa una aprobación del régimen nazi, sino que demuestra, que incluso en medio de grandes desgracias, el ser humano es capaz de brillar con grandes ideas que redundan en el bienestar social. 1. La prohibición de la vivisección. La Alemania nazi fue el primer país del mundo en prohibir la disección de animales vivos a través de una ley promulgada en abril de 1933. 2. Los nazis se preocuparon mucho por la conservación de las especies nativas del país. De hecho, un año más tarde aprobaron la ley nacional de caza que regulaba cuántos animales podían ser sacrificados por año, y establecía las temporadas de caza adecuada, ley que por otra parte, se ha ido extendiendo, con el tiempo, a muchos otros países. Sin ella, es posible que algunas especies como el lobo o el lince euroasiático, hubieran desaparecido de los bosques de Alemania. 3. Movimiento anti-tabaco. Cuentan que una vez que dejó su adición, Hitler no podía soportar que fumaran a su lado. Así comenzó uno de los movimientos del tabaco más caro y eficaz de toda la historia. Los nazis prohibieron fumar en restaurantes y sistemas de transporte público y regularon severamente la publicidad de tabaco y cigarrillos, incluyendo un impuesto sobre el tabaco. 4. Programas sociales. En la Alemania nazi se impulsaron numerosos programas de bienestar público bajo la filosofía de que todos los alemanes debían compartir un mismo nivel de vida. Uno de los más famosos fue el denominado Invierno del Socorro, en el que nazis de alto rango y ciudadanos acomodados, salían a las calles para dar caridad a los más necesitados. 5. El Volkswagen. Literalmente significa coche del pueblo. Este vehículo fue presentado como el coche que cada ciudadano alemán podía permitirse el lujo de comprar al precio de unos 990 marcos del Reich, el precio de una moto pequeña. Hitler propuso a los diseñadores que tuviera la forma un escarabajo y desde ahí, hasta ahora, ha sido así. 6. Autopistas. Aunque no fue idea originaria de su gobierno, Hitler estaba entusiasmado con la idea, de construir en Alemania la mayor y mejor red de carreteras de alta velocidad de Europa. Y no dudó en ponerla en marcha, empleando a más de 100.000 trabajadores. Un sistema que posteriormente fue emulado por la práctica totalidad de países desarrollados. 7. El padre de los cohetes modernos. El hombre que inventó los cohetes como los conocemos hoy en día, Berner von Braun, fue miembro del partido nazi. Ayudó a Alemania y los Estados Unidos en el uso de cohetes durante y después de la Segunda Guerra Mundial y, finalmente, se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos. Su mayor logro fue sin duda el desarrollo del cohete Saturno V, que ayudó al hombre a tocar por fin la luna, en julio de 1969. 8. Innovaciones en el cine. Los nazis estaban muy interesados en el cine y la música como técnicas de propaganda y pilares de la cultura. La primera grabación conocida de cinta magnética fue un discurso pronunciado por Hitler. Un ejemplo de poderío del séptimo arte fue la película El triunfo de la voluntad, dirigida por Leni Riefenstahl, y que muestra el desarrollo del Congreso del Partido Nacional Socialista en 1934 en Nuremberg. 9. Contribuciones a la moda. No hay más que echar un vistazo a nuestro alrededor para encontrar vestigios del sentido de la moda nazi. Como curiosidad, el fundador de Adidas, Adolf Dassler, cuyo apodo era Adi, fue también nazi. Lanzó unas zapatillas durante la guerra, y se las ofreció a atletas americanos y alemanes durante los Juegos Olímpicos de Berlín. El reconocimiento llegó cuando Jesse Owens ganó la prueba de Spring con las zapatillas de Adolf Dassler. No termina ahí la cosa, porque su hermano, Rudolf Dassler, el más ardiente de los dos, fundó la empresa deportiva Puma. 10. Avances médicos. Y terminamos esta singular recopilación con los controvertidas contribuciones de los nazis a la ciencia médica, rompiendo por completo la ética científica, a través de pruebas inhumanas practicadas, inicialmente a voluntarios y posteriormente, a prisioneros de campos de concentraciones. A través del uso de la tortura, descubrieron información que es discretamente utilizada por los médicos y los científicos médicos de hoy. Así es como avanzaron en el estudio de la hipotermia, en el campo de concentración de Dacau, al someter a las víctimas a graves torturas. Sumergían a sus conejillos de indias en tanques de agua helada o los dejaban fuera en el frío invierno para vigilar los cambios en la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la respuesta de los músculos o la orina. Entonces, defensores del castrismo, relatores y represores miembros de la seguridad del Estado, que en alemán es lo mismo que SS, hablo a los torturadores profesionales, a los operadores de equipos de rayos X usados para dañar a los opositores, a biólogos que se prestan para producir las cepas infecciosas que inoculan en las prisiones y en las calles, a los activistas principales, y a los que provocan accidentes donde mueren solamente opositores. Todo encaminado a descabezar la oposición. ¿Justifican esos logros de los nazis sus ideas y sus acciones en contra del pueblo judío? ¿Y la invasión a Polonia y otros países? Claro que no. De la misma forma, no vale esgrimir supuestos logros, para justificar privar a todo un pueblo de los más inalienables derechos como seres humanos. Por mucho que quieran estar señalando la supuesta falta de derechos en Estados Unidos o en otros pueblos. La democracia, es para dar derecho de opinión y voto a los que no piensan de la misma forma. No vale esgrimir criterios de una democracia que les asegura el control totalitario de toda la sociedad. Y mucho menos les confiere autoridad moral alguna, o derechos, para imponer con métodos represivos de una violencia inimaginable su opinión parcial a todos. Y creerse con el derecho a expulsar del país a quienes disienten de su poder, como si los del Partido Comunista fueran los dueños vitalicios del país. Y determinar el modo de pensar y de vivir, incluso de los que están aún por nacer. Su actual sabueso babeante, acaba de repetir, que la calle es de ustedes. El tiempo para esas babosadas ya pasó. En incontables ocasiones han recurrido a los exiliados, para salir del desastre económico. En que su ineficiente sistema ha sumergido al país. Otro criterio que los desarma, cuando han tenido que recurrir a soluciones que no eran aceptadas por sus imposiciones. Y sometieron a prisión a personas por delitos adaptados a sus intereses de control social e intereses económicos. Porque cambian el estado de derechos, a su conveniencia. Cuando bajo el mando, del reducido a polvo, y por la acción directa o la supervisión de tropas cubanas. Se cometieron asesinatos en tierras africanas que se pueden considerar como genocidio. Vaya, que no tienen como rebatir a la oposición. Y de nada sirven las tergiversaciones de los hechos. Contadas en películas, sin ningún valor social ni artístico. La historia, terminará por condenarlos. Aunque creo, que lo ha hecho ya. Antes estuvieron otros, hoy hay quienes se les oponen y mañana y siempre los habrá. Siempre la verdad y la razón triunfan y los opositores estaremos, presente y del lado del pueblo. Estas explicaciones y otros mejores argumentos estarán en internet hoy y siempre. Y en algún momento serán conocidas en todo detalle por el pueblo de Cuba. Ese día, el terror se mudará de casa. Y el orine correrá por sus pantalones. Y la mierda les ensuciará sus asentaderas de una manera incontrolable. Todo antes de escuchar una orden, que casi no les dará tiempo a ver el fuego final. El mundo cambia, la tecnología cambia, y lo que parece imposible hoy, podrá ser más fácil de conseguirse, el día de mañana. Pero la impunidad no será eterna. Su envejecida cúpula ya ha estado muriéndose. Espero que alguno pueda estar vivo, para que sufran las consecuencias de sus acciones. Esta profecía se cumplirá. Algunos escaparán por un tiempo. Pero acabarán enfrentándose a la justicia incontrolada del pueblo que ustedes se placen en humillar y reprimir, argumentando todo tipo de justificaciones. Eso, un día terminará. Y si quieren tener una referencia cercana, busquen un medium, o uno de esos que les tira la letra del año, y consulten a Chauchesco, o al Kadhafi. Ellos le podrán describir más o menos cómo se producirá su final. Este monólogo, fue escrito en Madrid el 4 de agosto del 2020. Se agradece la colaboración. Se le ha tenido que cambiar algunas palabras y algunos signos ortográficos, para adaptarlo a la lectura digital. Pedimos disculpas y persisten algunos detalles que no hayamos corregido. La finalidad de este monólogo entre otros, es desmantelar los argumentos de la dictadura castrista. Nota. Las referencias de los nazis, fue tomada del sitio del periódico ABC. Dejamos enlace de esa página en los comentarios del video. y Y y y Gracias.